Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca sé más No se vuelta nada, si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás tú No se falta nada, bebé Dice Ay, que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta mente que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás tú No se falta ni nada, bebé Yeah Trabo, Alejandro Coya Con la Honey Booth Tu verse entertainment Con la Sensei He's a nice guy Baby 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 Girl Cambia el paso 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 All she wanna do is just, 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 just Su vida está mejor ahora sin él Sabe que en sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' dar Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti